El Partido Liberación Nacional busca llegar a la Municipalidad de Pérez Celedón en el 2024 y por ello presentaron a su papeleta para las elecciones municipales. La candidata a la alcaldía es la agrónoma Veracruz Barrantes y Baja, quien se hace acompañar en la papeleta por Luis Enrique Brenes Navarro y Julián Orozco Corrales como primero y segundo vicealcaldes. También dieron a conocer los nombres de los 18 regidores y 24 sindicaturas de las bases de la organización. Otro aspecto que destacan es la unión de las diferentes tendencias que existían en el partido y el regreso de dirigentes. Producto de ese fraccionamiento que usted habla, desgraciadamente para el electorado Liberación no ofrecía lo que ellos querían y por eso no habíamos ganado muchas de las elecciones como vamos a ganar las próximas. Entonces hubo gente que también deseosa de tener un cambio diferente en el cantón, participaron en partidos independientes como decimos nosotros o partidos nuevos que fueron candidatas y candidatos a alcaldes y también regidores y hoy están nuevamente en Liberación Nacional. En su plan de trabajo para la municipalidad se encuentran cuatro ejes. Primero, principalmente es la equidad, equidad en todos los sentidos, en todos los campos, equidad en la repartición de los recursos, equidad en la participación. También tenemos otro grande que es Emprende y Crece, que es tomar en cuenta la economía de este cantón que está muy entrabada, donde necesitamos fortalecer a los agricultores, apoyarlos del principio a fin y para eso tenemos grandes pensamientos como es la atracción de inversión, como es también la rendición de cuentas de las instituciones del gobierno y la coordinación interinstitucional para poder que nuestros agricultores y productores sean bien acompañados hasta el final de su producto, ya cuando tenga su producto vendido y listo. Más allá de ferias, más allá de ese tipo de cosas, es una capacitación constante y un apoyo constante y también la otra parte que por supuesto que queremos darle siempre el énfasis que de por sí le toca, que es Caminos para el Desarrollo, obviamente tenemos que ser muy, muy, muy planificadores. Y la parte de la Municipalidad Total o MUNI 360, ahí hablamos de la transparencia en la administración de los recursos y hablamos también de ir innovando día con día todos los departamentos, todos los esfuerzos que hace la Municipalidad en sus diferentes áreas para poderle dar el mejor servicio a la comunidad. Una municipalidad de puertas abiertas que escuche uno a uno a cada una de las personas que representan los distritos. Veracruz Barrantes Cibaja, 56 años de edad, es productora de leche independiente, vive en Napalma, en San Isidro del General, donde administra la finca de su papá y forma parte de la Junta Electiva de Apilac. Fue candidata a diputada por este partido en las elecciones presidenciales anteriores, dirigente comunal y enamorada de la historia del cantón. Veracruz Barrantes, junto a su equipo, afirmaron hacer la lucha para buscar un cambio en el municipio.